El competido es el peor de los puntables Un uso de los sabios central pero soy un canalla No me merezco ni limpiarte los zapatos Un canalla como yo no se hace, se nace así Lo supe desde la primera vez que me vi a mí Tené cuidado con la gente como yo Soy canalla sin darme cuenta Y cuando empiezo ya no puedo parar Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Y cuando empiezo ya no puedo parar Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Soy un mal tipo desde mi más tierna edad Gracias por ver el video.